Aprovecha el mes extraordinario Chevrolet. En un fin puedes hacer muchas cosas. Este mes estrenas un Chevrolet. Este buen fin, vete de vacaciones con hasta 50% de descuento. A Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gama y One. Reserva ya y viaja con viaja. Claro, llegó la mejor oferta de City Banamex en la historia del buen fin. Porque además de las promociones tienes un 10% adicional en todas tus compras a meses sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito City Banamex. Activa esta promo, aquí. En Electra, solo hoy. Compra cualquier celular de cualquier marca con tu crédito Electra. Y llévate otro gratis. Como este Samsung Grand Prime, 16 GB a 56 pesos a la semana. Y gratis obtén el Sengua SP200. Recuerda que tenemos meses sin intereses. En tienda o en internet, el buen fin es de Electra. Una buena decisión. ¿O no? Pero te acompañamos. Yogurt Lala, vamos a donde vas. Ella es Alma, experta en moda. Desde que abrió su empresa no ha dejado de trabajar. Él es Beto y cada día se vuelve más activo. Ambos necesitan un descanso y como verdaderos expertos, duermen en un Sili. Un descanso merece un Sili. Este buen fin lleva refrigerador Daego de 13 pies y lavadora Daego de 19 kilos a solo 4,590 pesos cada uno. Ofertas espectaculares en Soriana y Mega Soriana. Presentamos Pato Discos Activos, lo más grande que hay. De hecho, es bastante pequeño. Solo lo coloca así. ¡Bum! Tu vida es increíble. Más bien, listo. Limpia y refresca con cada descarga. No te preocupes. Pato está de vuelta en México. Esi Johnson. Este buen fin, contrato o renuevo un plan Movistar ilimitado. Sí, todo ilimitado. Por un precio especial de 399 pesos al mes. Y estránalo con un Nokia 6.1. Llámanos o ven a Movistar. Tempra Jarabe empieza a actuar en 15 minutos contra fiebre y 5 tipos de dolor. Tempra, la marca número 1 recomendada por doctores y mamás. En Sears, este buen fin para ti somos irresistibles. Del viernes 16 al lunes 19 de noviembre abrimos de 10 de la mañana a 12 de la noche. Compra con hasta 50% de descuento directo. Más 10% adicional solo al pagar con tu crédito revolvente Sears. Más hasta 20 mensualidades sin intereses. Sears me entiende. En Chabragui todos los precios bajan y bajan diariamente. Gran variedad de motos Itálica con grandes descuentos. ¡Espéralos! Los mexicanos buscamos que las cosas funcionen mejor. Queremos una economía próspera y sin privilegios. Donde los emprendedores tengan oportunidad de competir. Y que gane el mejor. Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio. La competencia es aliada de nuestro bienestar. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones. Que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Este buen fin busco lo más nuevo. Encuéntralo en Liverpool con hasta 35% de descuento en una gran variedad de motos itálica. Liverpool es parte de mi vida. Llegó el buen fin a Amazon México con ofertas irresistibles para todos. Aprovecha las ofertas en todos los departamentos. Además de precios bajos, envíos gratis y entregas seguras en millones de productos. Paga con crédito, débito y hasta con efectivo. Entra ya a Amazon.com.mx. ¿Qué esperas? Si el crédito es gratis, bailo de felicidad. Este buen fin Banco Azteca tiene más de 10 millones de pesos en créditos gratis al instante. Tú puedes ser un ganador. Solo contrata, renueva o solicítalo desde la app. Es momento de ganar. Ven hoy a Banco Azteca por tu crédito. En Sears, este buen fin somos irresistibles. 30% de descuento en Dockers Men hasta 40% de descuento Dockers Woman. Más hasta 9 mensualidades sin intereses. Ven a Soriana y Mega Soriana este buen fin. Y aprovecha ofertas espectaculares. Llévate la pantalla LED Cobia de 32 pulgadas a solo 2,290 pesos. Y 30% de descuento en ropa exterior para toda la familia. Ofertas espectaculares en Soriana y Mega Soriana. Contrata internet de 50 megas con llamadas ilimitadas e Easy TV. Y págalo al precio del paquete de 20 megas durante 6 meses. No seas un Grinch y conoce nuestros paquetes desde 500 pesos. El Grinch, solo en Cines. Este buen fin, ven a Radio Shack. Aprovecha hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda. Además, hasta 50% de descuento en bafles y bocinas Bluetooth. Hasta 35% en consolas. Y 20% en todas las computadoras. Compra también en línea en RadioShack.com.mx En Radio Shack, amamos la tecnología. Mejor aprovecha el buen fin. Llévate las prendas marcadas con etiqueta amarilla y págalas a 8 meses. O pide tu celular en Coppel.com y recibe lo en tienda. Mejora tu vida. Coppel. Bonifacio. Como mi abuela, pero me habías dicho que todo bien. Bonifacio. Volkswagen. Este buen fin, lleva lo que quieras. Moto Itálica X150 a 16,490. Walmart, lleva lo que quieras. Vive mejor. Sincronía en movimiento es... Encontrar un lugar perfecto en todo momento. Eso es tecnología inteligente. Visita a tu distribuidor y descubre lo que la tecnología Ford puede hacer por ti. Ford llega más lejos. En Electra, solo hoy. Sube el volumen porque bajamos los precios. Todo audio tiene hasta el 50% de descuento pagando con crédito a Electra. Prepárate para las próximas fiestas y aprovecha el 50% de descuento. Además, tenemos meses sin intereses. En tienda o en internet, el buen fin es de Electra. Llega Chitza y con ella las preguntas. ¿Cómo definir su sabor indescriptible? ¿Por qué el peperoni y el pollo cruji combinan tan bien? ¿Qué tiene esa salsa de jitomate? ¿Hay un monumento al creador de Chitza? ¿Es normal llorar mientras la comemos? Preguntas que se te olvidan con la primer mordida. Disfrutemos más. Salvo es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más. ¡Salvo de Salvo! Sí, está muy rica la ketchup. Pero ojalá Heinz hiciera mostroso. Wow, en serio. Pero hará mayonesa a Heinz. Y puré de tomate Heinz. Delicioso. Pero nunca harán una salsa tan rica como la que mi abuela hiciera. Era Heinz, bobo. ¡Heinz! Este buen fin lleva refrigerador de Evo de 13 pies y lavadora de Evo de 19 kilos a sólo $4,590 pesos cada uno. Ofertas espectaculares en Soriana y Mega Soriana. Aunque aún somos pequeños, nos gustan las grandes aventuras. Por eso, si tienes entre 6 y 12 años, te invitamos a participar con nosotros en la consulta infantil y juvenil 2018 del 17 al 25 de noviembre. Pide a papá o mamá que te ayude en el traine.mx o descarga la aplicación y checa todo lo que debes hacer. Recuerda siempre, decir lo que piensas es tu derecho y con tus ideas puedes crear cosas increíbles. Porque mi país no importa, todos vamos a participar. Este buen fin aprovecha hasta 30% de descuento en smartphones. Llévate un Motorola G6 Plus por $6,999 pesos y el triple de megas en tu primer recarga. La gente a veces te prejuzga por tu imagen cuando me olían sin verme a la cara, sin ver cómo era yo en realidad. Yo percibo una mujer sofisticada, elegante, ¡ay, femenina! Cuando la gente se quitó las máscaras, se quedan así de, ¡wow! Soy elegante, femenina, eso soy yo. Descubre Bon, despierta tu esencia. ¡Ah, Bon! Mejor aprovecha el buen fin y llévate esa pantalla a tu casa o ese refrigerador con dos años de garantía y envío a domicilio gratis. Mejora tu vida. Coppel. Evita el exceso. Ninguna noche es tan especial como Nochebuena. Maestría Cervecera. Me dicen que soy totalmente insensible. Rompimos el límite de la frescura con las nuevas Hull Severment. Ahora sí la vas a sentir. ¡Llegó el buen fin! Pero con eso viene todo el caos, las hielas interminables, golpes, ganchos al hígado. Ganchos al hígado, no es cierto. No importa, mira. Abre Mercado Libre, busca, compra con hasta 50% de descuento y envío gratis, súper fácil. Entra a la página o baja el app. Pero a ver, te espero, no de qué rato. ¡Ándale! Ven, aquí te espero. Ven a Suburbia a este buen fin y aprovecha 20% el certificado de regalo. Sí, 20% el certificado de regalo en toda la telefonía y hasta 18 meses sin intereses en marcas como iPhone, Samsung, Huawei, Motorola y más. Este buen fin. Estrena más Suburbia.